Aquí estamos en la playa El Zúrico de la Gran Punta Aquí estamos en la playa El Sol, Villa del Mar Aquí estamos en la playa El Sol, Villa del Mar Aquí estamos en la playa El Sol, Villa del Mar Aquí estamos en la playa El Sol, Villa del Mar Aquí estamos en la playa El Sol, Villa del Mar